Música Y que tal amigos como estan todos Bienvenidos sean a Proteus Un mundo extraño por descubrir Estamos en el mar Como la ultima vez empezamos aqui Esperemos que ahora cambie nuestro mundo Porque son alrededor de 49 Creaciones diferentes de mundos En el cual vamos a descubrir Bastantes y variadas cosas Como son el Arbol gigantesco que encontramos la ultima vez La verdad esta super Super bonito Me gusto mucho este juego Es para relajarse incluso la musica Es relajada Como pueden ver aqui este tipo de arbol Al lado de la playa wow esta lloviendo Tiene la lluvia Wow la niebla o neblina mas bien dicho Muy muy increíble Muy increíble Nada mas Que hermoso eh la verdad Las tonalidades que les han metido Son increíbles Y muy muy bonitas Y muy muy bonitas Son 49 mundos diferentes Imaginense nada mas Uy Como tienen el mouse invertido Me confundo aun Esta parte pareciera irlanda Porque asi son Miren que aqui hay un camino O es la formacion rocosa La verdad es que no lo se En el ultimo episodio Acabamos temprano Porque Cerro los ojos Y supongo que termino Es como cuando uno termina De explorarla Que bonito Sigamos el sendero A ver a donde nos lleva Supongo que Igual y nos da un recorrido De lo que es un mapa Vaya que bonito eh Que bonito esta esto Formacion rocosa Miren Alla arriba estan los totems Que vimos en la ultima vez Pero esta es una montaña Diferente Porque la de la ultima vez Tenia mucho pasto Alrededor O bueno Lo que seria Esta tierra verde O pasto Lo que le da la ilusión De ser pasto Vaya que por alla Veo una cabaña La pueden ver Miren por aqui Se corta el camino Y otro camino Con los Con la Flor de Sakura Japonesa Wow Muy bonito Muy bonito Vamos a ver que hay por aqui Ok Y es otro camino No Hasta aqui queda Se dan cuenta Hay una formacion de rojos Muy extraña Vamos a la casa A la cabaña Vaya que Que Es un mundo de fantasia Por descubrir cosas La verdad Miren que yo No tenia ni idea Que fueramos encontrar Una construccion Humana O De ese tipo Así decirlo No No se puede abrir Pero sin embargo Encontramos una cabañita Que tal vez Podamos encontrar Algo mas En este mundo De fantasia Tan extraño Y diverso Continuamos por la Por el sendero A ver a donde nos lleva Es increíble Esto es increíble Este tipo de juegos Para mi valen Muchisimo La verdad Tienen un poco De todo Y estamos Aqui ya Es un lugar sagrado Lo que parece Y por alla Veo una torre Aqui esta El gran arbol De hecho Ok Me toco el mismo Mapa Entonces No No creo Porque si recuerdan Que En esta parte Ya teniamos Playa Y ahi no se ve Playa Se ve mas bosque Para ahi atras Sin embargo Tenemos los mismos Totems Es un lugar sagrado Esto Increible Vayamos hasta Esa torre Que esta a la lejanía Esperamos poder llegar Para descubrir Que es Miren Alla la lejanía Es una gran torre What? Increible Hay animales Por alla Hay uno verde No se si lo vean Wow Cada vez Hay mas y mas Miren Aqui hay una rana Increible Vean Que Belleza Que es eso Que es eso Que corre por ahi Yo diria Que son Unos patitos O unos pollos Si son pollos Wow Es un cementerio Esto Bellisimo 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 El juego Increible Esto es un cementerio Pero ya veo Una torre Wow Con el atardecer Todo cambia Bastante Es hermoso Y cada vez Que uno Lo sigue jugando Hay mas y mas Cosas Miren Hay otro animalito Eso me parece Un pequeño venado O un conejo Increible 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 Es un juego Bastante Increible Allá en la lejanía Ve otro pequeño Animalito Aqui esta Mordor Ja ja La torre No El ojo Mas bien dicho Y estas torres La verdad es que No se que No hagan Pero cada vez Vamos encontrando Mas y mas cosas Mientras mas Uno se adentre En el juego Encuentra Muchas mas cosas Es increible Intentemos pasar Toda la noche Esta vez A ver A ver Que podemos Encontrar Wow Ven eso De alla abajo Luciernagas No Por dios Que belleza Hay luciernagas Wow Son fantasmas Pasto crecido Un árbol Si Mientras mas Uno pasa Aqui tiempo Ven Ya no salieron Ahi estan Las luciernagas Esto esta siendo Un poco oscuro Luciernagas Wow Que bonito Esta todo esto La verdad es que Ya no tengo rumbos Solo estoy caminando Y aqui podemos Ver de todo Eh Pongo que los Animales duermen El agua Vean que bonito Oh La formacion De estrellas Que hermoso No Este juego Para mi Que Lo vale bastante Espero que Les este gustando Wow Hay viento Hay viento Marino Increible Ya se calmó Aqui hay un poco De viento aun Por dios Increible Que belleza Hay tantas Cosas por descubrir En este mundo Estos son Como pareciera Faros Que siempre Estan en las montañas Wow Wow Vieron eso Wow Lluvia de estrellas Oh Y me puso la piel De Increible De naranja La puso Puso la piel Oh Oh Deos Chinita 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 Que belleza Increible Que podamos Encontrar Todo este tipo De cosas Pues bueno Amigos Espero que les Haya gustado El video Y nos vemos En la proxima Para ver un poco Mas de proteus Vean por alla Lo que va Que es eso Increible Que belleza Wow Hermoso Hermoso Simplemente Bello Nos vemos En la proxima Amigos Espero que les Haya gustado Bye bye